Tengo preparado aquí una sorpresa para Lorenzo porque es su cumpleaños pero él quería hacer una fiesta pero todo el mundo hicimos lo que le dimos del lado para la fiesta y le preparamos una sorpresa, estamos todos aquí en casa de la hija a ver Él va a llegar de aquí a poco, él no sabe nada, anda con un cabronamiento porque él quería fiesta y no hay fiesta y se le rompe el carro y lo que han hecho es llevarlo por ahí y hacer gestiones y cosas y él no sabe nada de eso, anda encendido, anda encendido y cuando él llegue aquí es que va a ver Estamos aquí el personal esperando ya con todos los vlogs, el cake El hombre cumple 53 de abril, ahora tenemos aquí una cosita para ir picando y performiendo Aquí está el cake ¡Para allá! ...que está cocinando... no sé que lo van a cocinar... ¡Para allá! ¡Felicidades! ¡¡Ay! ¡Qué susto me ha dado, compañero! Oigan, soy una familia, estoy aquí desde mi cumpleaños. Quiero agradecer a todas las personas que me presentaron por Facebook y por mensajes. ¡Papi! Aquí estamos para pasarla bien. Pasamos un poco a bien. Esto fue una sorpresa, pero no sabía nada. No estaba en espera, salía a comer. En la calle se me rompió el carro. Me quedé a pie, llegué aquí en el taxi y tenía esta sorpresa aquí en el caso. La sorpresa muy bonita, lo tanto le vamos es que el pie se nos canta mal y le dejó, vamos. Digo, la fiesta es mi cumpleaños. Y yo, Pablo, le dije, no, vamos a ir a un café que estoy muerto de algo, ¿qué vale? ¿Qué pensaste? ¿Qué ibas a pasar en blanco? No, 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 no. ¿Y ustedes se les fue la lengua a lasenge a no? No, 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 no. Oiga. Entonces, de verdad, no tienes que hacer nada de fiesta. Hoy, 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 hoy. Allá está bien el papá y aquí tampoco trabajó. ¿Quién él trabajó? Yo puedo ir, Lorendo, tú todavía ya puedo ir. Y tú salir del lado, así va, de los papás. Oye, me vas a hacer una idea. Que tiene que pagar un montón de cosas, que no se que. Aquí mi papá no sabía que íbamos a hacer una fiesta hoy. Como saben, todo el mundo estaba trabajando. ¿No es, papá? No, 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 no. ¿Qué es lo que está haciendo? Yo me quedé en un pataño. Me quedé en un pataño. Me quedé en un pataño. Mira a ver si hay en la casa. Es un frío del tablo y un pataño. ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que está haciendo? Olé, me quedé en un pataño. ¿Quién está haciendo? No, no, no. ¡Gracias! 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 ¿Vale? ¿A dónde se puede? ¿Cómo? ¿Como? ¿Puedo pegar el pintal? ¿Y tal? ¡No va, no va! ¡No va! ¿Quién es? ¡Sí! ¡Nos vamos a pintar! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Los años de vida Ahí está David, que también tiene el mismo concepto Los que te den, cógelo David, si te dan vino, coge el vino Si me dieron cerveza con cerveza, dímelo A mi me dieron cerveza ahorita Y me tomé tres pingazos del carajo Y me di dos plazos leñazos de vino ahora De pinga Toma Del caballo a la maría, lo que es esto A la maría si está completa David, ¿y al final qué te gusta más? El vino o la cerveza A mi me gusta el alcoholista David, ¿y al final qué te gusta más? El vino o la cerveza A mi me gusta el alcoholista Al alcoholista me gusta el azuquín Yo fui a Cuba, tengo una clase de azuquín Pero bueno, Margarita El azuquín cubano, tú te lo tomas aquello Yo me tomé azuquín en Cuba Y cuando llegué a Barcelona, al aeropuerto de Barcelona Llegué al aeropuerto de Barcelona Estaba brotando el petróleo Así que... Así que... Sí, no, no, no Pero estás rico, chico A mí me encanta mucho Y bueno, con este cuello No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Dime una cosa, Lorenzo Tú no te acuerdas la jartada que nos dábamos nosotros dos Bajo la mesa en mi casa Con alcoholista y con el idioma de mi mujer No, no, no Y lo único caso es que obligamos con cualquier cuachipupa Imagínese tú Cuando usted se lo toma con café Con café no tomás Yo lo hago café Yo lo hago con limón Y con gorra Sí, sí, sí Sí, sí Sí, sí, pero sí David Acuérdate también Acuérdate que Hay que ayudar Una bebida que Es muy fuerte, chico De aquel mercado Sí, sí, sí Esto es más suave ¿Entiendes? Rebeca me la llevó Rebeca me la llevó a mí Con... 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 Con granito Y yo a mí me damos unas clases Leñazos Y Rebeca un día Vió a lorenzo Comiendo aquello Dicé, Rebeca Rebeca Rebesito! Sí Mira aquella que echaban una competencia Tú, Chapi y Solillo A allá Lo metimos hasta abajo de la mesa No, esa vez fue además Demás Las demás Abusamos Abusamos del alcohol ese día Allá en Boavista en la casa de la abina A la cara de la de la de la beca El garrafón era de esta mañana Y yo el pegaba así vše Dicé Rebeca Amor, esta mierda es la fruta que está chocando. Nos lo estábamos tomando a los poquitos escondidos. ¿Qué tiempo es aquello, David? Pero todavía, como no, estamos vivos, compadre. Murió pescado ayer, compadre. Ella me dijo, compadre, voy a comprarme el carro. Murió pescado ayer. Vía el Trabuco. ¿Y el Trabuco? El Trabuco. Me murió ayer y eso me debarató la vida. Me fui a Cuba y salí. Oye, mire pescado aquí. Dije, pescado que te haces tan gordo, muchacho. Dije, te pongo en los dedos de los pies, compadre. Te pongo en la puesta de los dedos de los pies. Tengo calambre. Dije, pero siento y descansa, David, en aquellos tiempos. Fue un sonso eufórico. De momento, Marquez, oye, me lo voy a viajar ahora. No puedo viajar más. Se lleva al cinta hora, la carga de ruedas. ¡Pum! Por el corazón. Ahora te vi también proteína. Proteína, ahí se toma el culo. Un sonate. Y hay que tener cuidado con esas cosas, porque... Ya a esta edad, lo que me queda... Eh... Un vinito y esto, lo que me queda son los canes. No queda más nada. No tengo mamá, no tengo mamá. Y se me fue mi papá también, como ustedes saben. El otro negro se me fue. Y ahora este pescado que fue, que ni quiero sufrir más. Prometí no sufrir más. Que prometí yo mismo. Por eso te voy a decir una cosa ahí. Lo que me queda por vivir, está en tus manos. Listo! Área! Área! ¡Tenga la música! No quiere eso! Gracias por ver el mundo grande. Vamos a hacer. ¡Ey! ¡Ey! ¡Habla! ¡Claro! 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 Y no te olvides mi gente Como a mí no se me olvida Lo que te den Cogele Que nunca está de más ¡Ah Times macro! ¡Ar� 2015 ¡No! ¡Claro! ¡Ariz Ron痴! ¡Panино! ¡Habla! ¡Anón! ¡Habla! ¡De shakele! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!